El Chiqui, jugador del Teror, hoy una victoria en casa, trabajada, ¿qué opinión tienes del encuentro? Victoria, primero felicitar al equipo por el partido que hemos realizado. Al final se nos complicó un poquito con el gol de última hora, pero nada, primera victoria en casa, ya nos hacía falta porque llevamos muchos empates aquí. Y bien, creo que hemos dado una mejor imagen que la que vimos la semana pasada contra el Marina. Y sensaciones positivas, contento por el gol, contento por el trabajo del equipo. Y nada, el miércoles ahora otra vez, partido plaza contra el Estrella, y intentar sumar tres de nuevo para seguir estando, aunque sea, arriba de los puestos de cabeza. ¿Tu trabajo en el campo? Bien, trabajo en el campo bien, intenté darle un poquito de tranquilidad al equipo, pero cuando los partidos hay muchos goles, muchos correcalles, no supimos manejar bien los últimos 25 minutos, aquella gente también, el esperi de tener que ir para arriba, jugaban mucho balón directo. Pero nada, creíamos que con el tercer gol pensábamos que ya teníamos el partido controlado, pero nada, después nos metieron ahí a la última hora y menos mal que el pito al final. Suerte. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.